Tiene tanto de amor latonada en sus corazos y a esos sentidos Quiere estar guitarreando en Mendoza para siempre la llevo conmigo A través de una mano bendita y el abrazo planeando de mí Es que la tonada es así y ya tiene saltar por San Luis Se desvendó su sexual, es que la tonada es así y ya tiene saltar A orillitas del tío allá La emoción le florece al paisano Espaldado como una narada Ni que hablar si lo nombra en tu voz Es que aparte de padear su mirada Y pegar ese grito cuñado Que le nace a nadie si lo larga Es que la tonada es así y ya tiene saltar por San Luis Se desvendó su sexual, es que la tonada es así y ya tiene saltar La orillita es así y ya tiene saltar por San Luis Se desvendó su sexual, es que la tonada es así y ya tiene saltar por San Luis La orillita es así y ya tiene saltar por San Luis Se desvendó su sexual, es que la tonada es así y ya tiene saltar por San Luis Se desvendó su sexual, es que la tonada es así y ya tiene saltar por San Luis ¡Gracias!